Estamos aquí en el exclusivo shooting de la revista El con Marcos Bagratis. ¿Qué mejor lugar para seguir con el shooting de El, exclusivo en Acapulco, que la parte más representativa? La playa. Y en un ratito más le preguntamos para que nos cuente, justo para Pegaso TV. Yo creo que fue un año con mucha interacción con las presas, las películas. ¿Te disfrutaste esta parte donde el glamour se encuentra el deporte o es difícil para ti? ¿Estás muy cansado? No, no estoy acostumbrado, no puedo hacer mucho, pero es bueno, es bueno salir, especialmente si está en la playa, es bueno tener un poco de luz y conocer nuevas personas en una industria diferente. Es algo bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!